¿Cómo se encuentran? ¿Bien? Ahora sí podemos que estamos disfrutando el clima, ¿verdad? Apenas empieza a dejarnos el castigo de los calores, ¿verdad? Pero bueno, gracias a Dios. Bueno, continuamos con nuestro estudio que estamos viendo a través del libro de Santiago. Y como sabemos, siempre se los repito para que recordemos el tema principal del libro de Santiago. El libro de Santiago nos habla de las características del cristiano maduro. Y en cada capítulo, en cada capítulo nos presenta una característica del cristiano maduro. Y recuerden que sinónimo de madurez es sinónimo de ser una persona espiritual, de tener un carácter más piadoso. ¿Quiere decir eso que nos parezcamos más a Jesucristo? Entonces, Santiago nos presenta un cuadro en cada capítulo de cómo es un cristiano maduro. Cómo es una persona que se está pareciendo más a Cristo. Porque sabemos que esa es la meta del cristiano. Ese debe de ser el deseo de todo verdadero cristiano. El de yo estarme pareciendo más a Cristo día a día, día a día. Y no conformarme. Cuando una persona se conforma con su estado espiritual y considera que no, yo estoy bien, yo estoy bien, yo estoy bien. Eso es señal de que esa persona se ha estancado y que esa persona en realidad no va a crecer espiritualmente. No va a madurar en su carácter. Ya no. Porque en realidad, si el ideal es ser más parecido a Cristo, ¿quién puede decir que ya llegó a esa meta? Nadie en verdad podemos decir, sino que al contrario. Siempre tenemos que estar insatisfechos y decir, no, yo todavía no he alcanzado. Yo como el apóstol Pablo dijo, no es que yo ya lo haya alcanzado, sino que prosigo hacia la meta. Así también nosotros que podamos tener esa mentalidad de decir, no, no, yo sé que todavía necesito crecer y necesito trabajar y necesito que el Señor me vaya limpiando más y más para yo poderme parecer más a mi Señor y Salvador Jesucristo. Entonces es importante, pero no quiere decir por eso que tenemos que vivir vidas amargadas. No, no puede uno experimentar el gozo del Señor como lo vimos en otros mensajes pasados, pero a la misma vez no estar satisfecho con nuestra condición espiritual, sino siempre querer ser más parecido a Jesucristo. Por eso vimos, ¿verdad?, que en el capítulo 1, que ya lo cubrimos, vimos que el cristiano maduro sabe manejar las pruebas de la vida, ¿verdad?, las pruebas, las tribulaciones, la adversidad y las tentaciones. Lo vimos eso, sabe cómo manejarlas. O sea que es más que vencedor en estas dos áreas de la vida. No es un derrotado, ¿verdad?, por las tribulaciones, por la adversidad, por las pruebas, ni tampoco está cayendo en la tentación y pecando, sino que el cristiano maduro sabe cómo manejarlas porque conoce la palabra de Dios, tiene el poder del Espíritu Santo morando en uno mismo y sabemos que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Ahora, en este segundo capítulo, que ahora vamos a ver el primer mensaje del segundo capítulo, el tema principal es que el cristiano maduro practica la verdad. Practica la verdad, como vimos, ¿verdad?, que no se engaña. El mensaje de la semana pasada fue, deja de engañarte a ti mismo. Entonces, el cristiano maduro no se engaña a sí mismo, no anda pretendiendo y aparentando y estar conforme nada más con la apariencia, sino que el cristiano maduro verdaderamente trabaja en una realidad, en la realidad de su condición, de su vida, ¿ok? Y no se engaña a sí mismo como que todo está bien en mi vida cuando no es así, ¿ok? Entonces, ahorita, ¿verdad?, en esta sección que el hermano Gio nos guió a leer, aquí, ¿verdad?, vamos a estar viendo este tema. Y la pregunta es, ¿tienes favoritos?, ¿tienes favoritos? Bueno, yo respondería, claro que sí, para mí la nieve de pistacho es mi favorita. Y yo busco donde haya nieve de pistacho, donde el pistacho esté relleno de pistacho. Y, pues, también, mis favoritos son los Cowboys, aunque no tengan buen récord ahorita, no tengan buen récord, pero son mis favoritos, ¿verdad? Y así, ¿verdad?, usted también tiene favoritos, ¿verdad? Pero dígame usted, ¿debe de tener algún hijo favorito? Ah, ¿verdad que no? No se debe. Cuando se llega ya a las personas, ahí sí es lo que este pasaje nos está enseñando. Cuando se llega a las personas, ahí sí ya no cuenta eso de los favoritos. Ahí no debe uno de tener favoritos. Y es lo que vamos a estar viendo, lo que el Señor nos dice aquí. Y nosotros sabemos que tenemos favoritos, porque consideramos a uno mejor que el otro. Yo considero mejor la nieve de pistacho que la de vainilla o tal vez que la de chocolate, aunque no me quiero echar de enemigas a las mujeres, ¿verdad? Porque por lo general las mujeres, el chocolate, y sobre todo, prefieren que tenga triple chocolate. Pero pues para otros, pues no, ¿verdad? Para otros es... Entonces, podemos tener ahí favoritos. ¿Por qué? Porque consideramos a algo mejor que lo otro. Pero cuando se trata de las personas, aquí nos está diciendo este pasaje, no hagas eso. No debes de considerar a unas personas mejor que otras. No los debes de hacer eso. El Señor no lo hizo. Miren, como aquí en esta versión más popular, ¿verdad? Es como Santiago está sorprendido, ¿verdad? Con los creyentes a los que les escribe y les dice, ¿qué están haciendo? ¿Acaso no están ustedes favoreciendo más a uno que a otro mostrando así las malas intenciones con las que juzgan? O sea que, una de las cosas que sabe el Señor, ¿verdad? Santiago, inspirado por el Espíritu Santo. Entonces, el Señor puede ver las intenciones de nuestro corazón y la manera en la que nosotros pensamos y actuamos. Y entonces dice... Ahora, el contexto aquí en Santiago se trata la vida en la iglesia. No hagas favoritismos dentro de la iglesia. Pero ese principio bíblico, que es un mandamiento que el Señor está dando, es un principio que se aplica no tan solo dentro de la iglesia, sino fuera de la iglesia, donde quiera que estemos, en el trabajo, en el hogar, con la familia, los amigos, que no tienen uno que hacer favoritismos en cuanto a las personas. No tiene que hacer. Por eso dice el versículo 1, hermanos míos, la fe que tienen en nuestro glorioso Señor Jesucristo no debe dar lugar a favoritismos. No debe dar lugar a favoritismos. Por eso está diciéndonos aquí, Santiago, pero ¿qué están haciendo? ¿Por qué? Porque allá la iglesia, a la que le está escribiendo, a las iglesias, estaban haciendo favoritismos. Ahora, cuando juzga las intenciones del corazón, lo que estaban ellos intentando, déjenme les digo ya en forma práctica lo que está diciendo que no debemos nosotros hacer, que no debemos de tener esta clase de intenciones. Dice, no debemos permitir que nuestras acciones y actitudes hacia las personas estén determinadas por cómo pensamos que su presencia pueda beneficiar a nuestra organización o a nosotros personalmente. Dice, no, no hagan eso. Que era lo que veía aquí, ¿verdad? Dice, y en el ejemplo que pone, dice, entra una persona con ropas de lujo y con anillos de oro, un rico, y le dice, oh, ese puede beneficiar a nuestra iglesia. Hay que darle un trato especial para que se sienta a gusto y se quede y nos beneficie. Dice, pero entra una persona, harapienta, ¿verdad? Puede ser que ya entra un homeless. Y dice, al contrario, viene a pedir dinero. Ese no viene aquí a darnos, a dignificar nuestra iglesia, ¿verdad? Por ser una persona de dinero y de autoridad o de poder, con fama. Entonces dice, no hagan eso, hermanos. ¿Cree usted que usted lo ha hecho? ¿Ha pasado por su mente algo así? Si somos sinceros, cada uno de nosotros vamos a tener que decir, pues sí. Sí ha pasado por mi mente, sí he pensado así. Porque es natural en nosotros los humanos, en nuestra naturaleza caída, en nuestra carnalidad, de pensar así es natural. Es por eso, ¿verdad? Que se nos tiene que dar un mandamiento, que no lo hagamos. Todos los mandamientos que vienen de parte de Dios, vienen para contrarrestar nuestra naturaleza caída, pecaminosa, que tiende naturalmente a hacer aquello que no es lo correcto. Que no es lo correcto. Entonces, es por eso, ¿verdad? Que nos está diciendo la palabra de Dios. Entonces dice, no podemos permitir que el deseo de construir una relación con alguien esté determinado por lo que puedo obtener de él, de esa persona. O sea, que esos son actos egoístas cuando diferenciamos entre personas, considerando cuál me va a beneficiar a mí, cuál me va a beneficiar aquí a la iglesia, cuál va a beneficiar a mi departamento en el que yo ministro, lo que sea. No debe uno de tener esa mentalidad. No tiene uno que tener esa mentalidad, dice aquí. Porque exactamente eso es lo que Santiago nos va a ayudar a que confrontemos a través de estos 13 versículos, ¿verdad? En primer lugar, en primer lugar, presenta el mandamiento, ¿ok? El mandamiento dice, hermanos míos, ustedes han confiado en nuestro poderoso Señor Jesucristo, así que no deben tratar a unas personas mejor que a otras. Ni en la iglesia, ni en la casa, ni en ningún lugar, dice. Porque usted está representando a Cristo. Usted es un cristiano. Usted representa a Cristo. ¿Acaso no quiere parecerse más a Cristo? Entonces actúa como Cristo actuó cuando estuvo aquí en la tierra. Y él no hizo acepción de personas, dice la escritura. Él no hizo eso. ¿Por qué lo vas a hacer tú? ¿Ok? Entonces, si se fijan aquí, el argumento que presenta Santiago, ¿verdad? Nos dice, ¿verdad? Que nosotros somos creyentes. Y que tenemos a Jesucristo como nuestro Señor, ¿verdad? Ahí dice que lo tenemos como Señor. Entonces, el Señorío de Cristo hace la diferencia en nuestras vidas. El Señorío de Cristo. ¿Qué significa el Señorío de Cristo? O sea, que Él es el que controla nuestras vidas. Que Él es el que nos guía. Y recuerden, todo eso es práctico. Cuando la Biblia dice que nosotros debemos de estar sobreabundando, que la palabra de Dios sobreabunde en ustedes, es para que de esa manera, como nosotros nos conducimos en esta vida, sea de acuerdo a ese conocimiento que tenemos de la palabra de Dios. Y es así como nosotros vamos a estar viviendo bajo el Señorío de Jesucristo. Cuando estamos dejando que la palabra de Dios sea lo que determine lo que yo hago y lo que yo digo. Entonces, entre quien entre, si yo estoy viviendo bajo el Señorío de Cristo, entonces, no voy a hacer acepción de personas. No voy a hacerlo. Porque miren, dice, si una persona es un cristiano, pobre o rico, podemos recibirlo con los brazos abiertos porque Cristo vive en él. ¿Verdad? Sea pobre o rico, Cristo vive en él. Ahora, si una persona es un cristiano también, pobre o rico, pero no es cristiano, no es un creyente, podemos recibirlo. ¿Por qué? Porque Cristo murió por él, así como murió por nosotros. Entonces, el Señorío de Cristo hace la gran diferencia. Bajo el Señorío de Cristo, yo puedo ver que Cristo vive en ti o Cristo murió por ti y, por lo tanto, bienvenido. Va uno a no hacer distinción de personas. Pero, hermanos, acuérdense, siempre, siempre la carne de nosotros está siendo tentada, queriendo ser controlada por el enemigo de nuestras almas y de nuestra vida, ¿verdad? Satanás, por eso, este, esta cita de Ezra Benson dice, dice, Dios quiere que tengamos una plenitud de gozo como la que él tiene y lo vimos en mensajes pasados, que podemos tener el gozo del Señor en nuestra vida, pero dice, el diablo quiere que seamos miserables como él es y Dios nos da mandamientos para bendecirnos y el diablo quiere que los quebrantemos para maldecirnos. ¿Se fijan? Entonces, este mandamiento que el Señor nos da de que no hagamos diferencias en las personas, que no hagamos favoritismos, que no discriminemos a las personas, es algo muy serio. Es muy serio porque, si ustedes se fijan, vean el versículo 9, ahí, porque nunca cierren la Biblia, porque siempre vamos a estar viendo el pasaje a través de todo el mensaje y los voy a estar refiriendo a versículos. El versículo 9 dice, pero si muestran algún favoritismo, pecan y son culpables, después la misma ley los acusa de ser transgresores. Entonces, ¿se fijan que no es algo pequeño el hacer esta discriminación, el hacer esta acepción de personas, no es algo pequeño? Muchas veces nosotros tendemos a decir, no, 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 es un pecado, ¿verdad? Matar, que son los ejemplos que pone aquí Santiago. O matar, ese sí, o adulterar, o no, sí. Pero dice, esto también es un pecado. Y esto también hace que quebrantes toda la ley de Dios. Entonces, es algo grande, es algo importante. Y por eso el diablo quiere que los quebrantemos, para que nos perdamos las bendiciones de Dios. Es así como él hace que nosotros nos perdamos las bendiciones de Dios. ¿Cuándo quebrantamos lo que sabemos que debemos de hacer? Entonces, nos da un mandamiento y luego nos da una ilustración. Nos dice, ¿verdad? Y dice, ¿verdad? Supongamos que en el lugar donde se reúnen entra un hombre con anillo de oro y ropaje elegante y entra también un pobre desarrapado. Está diciendo, a ver, entra a la iglesia. A ver, el hermano Iván, ¿cómo los vas a recibir? ¿Igual? Es el reto, ¿verdad? Para, por ejemplo, en el ministerio de los sugieres, que son los que reciben a la gente. Aquí está diciendo, es un reto, el cual los sugieres, los hermanos de aquel tiempo, reprobaron. Reprobaron. ¿Por qué? Porque hacían favoritismo a las personas. Les daban atención y los mejores lugares, a los que venían con buenas ropas, que se veían que eran ricos, y a los pobres. Váyanse para atrás, siéntense allá atrás. Ahí es donde sea, hombre. Ahí en el piso. Entonces, hacían favoritismos. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa eso, que nosotros hagamos esa clase de favoritismo? Bueno, como dice ahí, si atienden bien al que lleva ropa elegante, es evidencia de carnalidad, como les decía. Eso es natural en nuestra, naturaleza caída. En nuestra carnalidad, es natural que nosotros hagamos distinción de personas y consideremos a unas, a unas personas más importantes que a otras. Es carnalidad. Si nosotros atendemos bien al que lleva ropa elegante, demuestra que nos preocupamos más por la apariencia exterior que por el corazón de las personas. ¿Ok? Sin embargo, la Biblia nos dice, ¿verdad? Ahí en 1 Samuel 16, 7 dice, porque el Señor no mira lo que mira el hombre. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Ahora, ¿podemos nosotros mirar el corazón de las personas? No. No podemos. Y por eso mismo dice, porque no puedes mirar el corazón de las personas, como Dios sí lo puede hacer, tú debes de tratarlos a todos igual. Porque tú no eres Dios, tú no puedes decir, ah, este tiene buen corazón, no, este tiene mal corazón. Él sí, nosotros no. Él puede hacer un juicio perfecto, nosotros no podemos. Por eso dice, no hagas juicios, porque tú no eres Dios, tú no puedes hacer un juicio perfecto, como Dios sí lo puede hacer. Entonces, algo similar así también el Señor Jesucristo nos dijo, ¿verdad? En cuanto a las intenciones del corazón, del por qué, a veces hacemos diferencia y tratamos mejor a unos que a otros. Y ahí, ¿verdad? En Lucas 14, 12, dice, luego Jesús se dirigió al que lo había invitado, lo invitó a una cena, ¿verdad? Dice, y esto es lo que Jesucristo le dijo al que lo invitó, dice, cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, hermanos, parientes y vecinos ricos, pues ellos también te invitarán a ti y esa será tu única recompensa. Entonces, está diciendo, ¿verdad? Que tengamos mucho cuidado de hacer ese tipo de acepción de personas y que muchas veces podemos hacerla nosotros, decir, no, pues yo prefiero este, a tener compañerismo nomás con las personas que conozco bien, con las que siempre tengo compañerismo, con las que yo sé que voy a pasar un buen tiempo porque yo no me puedo exponer a invitar personas que no conozco y no sé ni de qué vamos a hablar y me va a requerir sacrificio, ¿verdad? Eso, como si la vida cristiana no requería sacrificio, como si la vida cristiana fuera nada más de comodidad, al contrario, dice el Señor, hey, tienes que negarte a ti mismo, toma tu cruz y sígueme en obediencia, es así como quiero que vivas, pero es muy común entre nosotros el de nada más con aquellos con los que tengo confianza y no más con ellos o con la familia nada más, no más, no más, no más, no más, no más, no más, y dice el Señor, no, dice, porque esa va a ser tu recompensa, o sea, tu recompensa va a ser nada más a nivel terrenal, eso es todo, pero fíjense lo que dice en el siguiente versículo, dice, al contrario, invita al pobre, al lisiado, al cojo y al ciego, que ya en nuestra aplicación podemos decir, invita al que no tienes ganas de invitar, invita al que no conoces, invítalo, invita a ese que, que tal vez parece como homeless, puede ser, invita, invita a ese, que va a decir, ay no, esta, el ambiente, no creo que vaya a ser el ambiente que yo, que yo me gusta con mis preferidos, con mis preferidos, y eso es lo que el Señor está diciendo, no, no hagas esas preferencias, y velo como que es algo grande, no lo veas como que es algo insignificante, porque está diciendo que estás quebrantando toda la ley de Dios cuando practicas esa clase de discriminación, estás quebrantando toda la ley de Dios, dice, tenlo, tenlo en cuenta que no es algo insignificante, es algo grande, y luego el versículo 14, fíjense lo que dice, luego, en la resurrección de los justos, está diciendo que cuando hacemos lo correcto y no discriminamos y invitamos a aquellos con los que no tengo ganas de invitar, viene una verdadera recompensa, dice, luego en la resurrección de los justos, Dios te recompensará por invitar a los que no podían devolverte el favor, entonces, por un lado, tu recompensa es, ahí nada más pasajera el momento, y por el otro lado, tu recompensa es grande, esa sí te la está dando el Señor, la recompensa, la otra, tú mismo te estás dando la recompensa de pasar un buen rato con tus favoritos, esa es toda tu recompensa, pero te vas a perder la recompensa del Señor, que esa es la grande, la recompensa en grande, esa, ahora hermanos, como, como estamos viendo aquí, que es algo serio, por eso dice que es un quebrantamiento de la ley, entonces, tenemos nosotros que estar conscientes, hermanos, que cuando nosotros quebrantamos alguna de las leyes de Dios, hay consecuencias, y nosotros no podemos saber qué tan grandes vayan a ser esas consecuencias, no lo podemos saber, déjenme les doy un ejemplo de una consecuencia grande, al no haber cumplido con este pasaje, con esta enseñanza, y se las voy a dar de la historia, ¿ok? De la historia. Nosotros vemos, por ejemplo, el país de la India, y vemos, ¿verdad?, la situación de la pobreza, la necesidad, y muchas veces la misma gente usa eso para decir, pues, ¿dónde está Dios, pues? ¿Por qué? A ver, ¿por qué aquí hasta tiramos comida y allá se están muriendo de hambre, y dónde está pues Dios? Pero, hermanos, queremos culpar a Dios, pero las culpas principalmente son de nosotros, porque la situación en la que ellos se encuentran es a causa de sus creencias, y es algo que nosotros debemos de creer, que las religiones tienen consecuencias, lo que uno llega a creer tiene consecuencias, no tanto para la vida personal de uno, sino para la sociedad en la que vive, por eso es que siempre se ha dicho que el cristianismo donde entra, sus consecuencias son buenas, pero como aquí en la India, la India, en la India, ellos tienen rangos sociales en las que las personas ya de nacimiento nacen bajo un rango, bajo un nivel de sociedad, tienen diferentes niveles de sociedad, ellos niveles, 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 y ya son de nacimiento, o sea, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, no tenemos esos así rangos en los que la persona ya esté destinado a permanecer en ese rango, por ejemplo, como les he dicho, yo vine aquí a los Estados Unidos y yo vine con una mochila y un sleeping bag y con 22 dólares en la bolsa y a dormir en el parque, a dormir donde cayera, ¿verdad? Pero aquí hay la libertad de poder pasar, ¿verdad? De la pobreza a ir subiendo, ¿verdad? Como podemos ver muchas personas que llegaron así y ahorita pueden ser ricos, aquí sí, en la India no, según el rango en el que usted nazca y por su mismo apellido se sabe de en qué rango pertenece, ahí se queda, ahí se queda y eso es a causa de sus creencias religiosas, déjenme les enseño por qué, miren, este, si usted nace en el rango de los brahmanes, entonces, usted es del elite, de los más importantes, los más poderosos, los ricos, son parte de la cabeza de Brahma, el principal dios hindú, los hindúes son politeístas, ellos tienen muchos dioses, pero su principal dios es Brahma, entonces, de acuerdo a sus creencias, así es como, como han determinado que son los estratos de las, de la sociedad, los niveles de la sociedad, entonces, los mero, mero, el elite, son los brahmanes, ¿verdad? Y su apellido determina que usted pertenece a ese y siempre, siempre, haga lo que haga, usted va a estar en esa, va a ser elite, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque usted es cabeza del dios principal Brahma, usted es parte de la cabeza del dios Brahma, pero luego va bajando, luego vienen los shatriyas, ellos son brazos de Brahma, ¿se fijan cómo va bajando? Va bajando y luego vienen los naishías, ellos son los muslos, ya va bajando, va bajando, va bajando, va bajando, son los muslos y luego vienen los sudras, ellos son ya los pies, ya la pobreza, son los pies de Brahma y luego hay otro peor, ellos son los dalit, ellos ya no forman parte del cuerpo de Brahma, ellos son los intocables, esa palabra dalit significa intocable, que quiere decir que a esos los más, más, más pobres, que usted hasta los debe de ignorar como si no existieran, como si no existieran, ¿se fijan? ¿podríamos echarle la culpa a Dios por cómo están? No, ¿verdad? Son sus creencias que ellos tienen, son sus creencias, ahora, fíjense, cómo se relaciona esto con lo que estamos hablando, bueno, había, ya hacia los finales de los 1800 y los principios de los 1900, había un abogado muy famoso ahí en la India que él estaba siempre abogando y trabajando primeramente para la independencia de la India porque estaban bajo el mandato de la Gran Bretaña de Inglaterra, ellos estaban bajo ellos y pues los británicos pues ahí eran los que principalmente controlaban y él estaba trabajando para eso y logró la independencia de la India pero él quería no tan solo liberar a la India de los británicos sino que también quería liberarlos de este sistema social que le hacía daño a las personas de que no pudieran verse igual y pudieran salir y tener libertad para poder prosperar, no había, no hay esa libertad entonces él empezó a ver qué era lo que él podía hacer para hacer eso y en su investigación parte de su investigación leyó el Nuevo Testamento y dijo aquí está la clave en las enseñanzas de Jesucristo en el Evangelio de Jesucristo esta es la clave para que nuestra nación pueda salir de esta situación y entonces decidió un domingo ir a una iglesia cristiana porque los ingleses habían establecido sus iglesias verdad ahí en la India dijo voy a ir a una iglesia cristiana para hablar con uno de los pastores de los ministros para pedirle qué debo hacer yo para hacerme cristiano y poder guiar a la India a su conversión al cristianismo voy a hacer eso entonces él verdad Mahatma Gandhi fue a una iglesia cristiana y ahí en la entrada lo recibió Iván vacila Iván aguanta entonces fue recibido verdad en la entrada y saben qué le dijeron lo detuvieron le dijeron párele usted no pertenece aquí usted tiene que ir a un lugar donde se reúne la gente como usted porque así es como se veía no se veía como inglés no se veía blanco entonces lo corrieron de la iglesia no lo recibieron bien salió y al salir dijo wow entonces ellos tienen también el mismo problema que tenemos nosotros dice pero todavía están peor porque en sus creencias no dice eso se fijan como nosotros podemos producir fíjense tal vez hubiera sido algo algo tremendo que hubiera sido recibido bien ahí en la iglesia cristiana y lo hubieran guiado a que conociera a Cristo y él hubiera sido una gran influencia para que la India se hubiera convertido al cristianismo y no tuviera que estar pasando lo que pasa ahora porque miren lo que está pasando en la India desaparecen aproximadamente 180 niños cada día esos niños intocables esos niños que no existen que hay un gran número de ellos y 180 y la mayoría de ellos son secuestrados y luego explotados y abusados es el tráfico de niños se ha convertido en un gran negocio en la India porque quien va a abogar por ellos quien va a cuidar y proteger si son los intocables esos no existen por sus mismas creencias la explotación sexual el tráfico de órganos sus órganos son explotados son esclavizados para trabajar como esclavos son realidades que todos estos niños enfrentan cada día ¿por qué? porque completamente sus creencias religiosas así es como los ven se fijan las consecuencias de no haber practicado lo que la palabra de Dios le dice a un cristiano que debe de practicar no hacer acepción de personas no hacer distinción sino que traten a todas las personas igual no hacer favoritismos él hizo distinción de personas no permitió que una persona pudiera venir a escuchar el evangelio se hubiera tal vez hasta convertido ahora en la India en 1950 hicieron una ley de que no se iba no iba a haber discriminación pero pues es una ley que en realidad no la siguen porque la mayoría de la gente está muy arraigado sus creencias religiosas y para ellos no discriminar es no cumplir con su religión que su religión así es como les enseña es una religión verdaderamente discriminatoria ¿verdad? por los diferentes niveles en los que deben de vivir entonces no la siguen al contrario ellos ven esa ley como esa ley está hecha por los humanistas es una ley hecha por los liberales pero no nosotros que si seguimos nuestra religión nosotros practicamos lo que nuestra religión dice entonces hermanos a través de todo el mundo se han hecho muchas muchas leyes el hombre ha hecho muchas leyes fíjense cuántas leyes ha hecho el hombre 32 millones de leyes desde que los mandamientos fueron entregados a Moisés en el monte Sinaí pero nunca ninguna ley del hombre ha mejorado la ley de Dios nunca por eso es hay que seguir la ley de Dios hay que obedecer la palabra de Dios no hay ninguna otra palabra ninguna otra ley que pueda ser superior a la ley de Dios entonces aquí vemos verdad como Santiago dice miren este es el mandamiento de Dios y si lo quebrantamos usted está quebrantando la ley de Dios no haga acepción de personas no discrimine no tenga favoritismo con las personas y luego puso una ilustración de lo que estaba pasando allí en la iglesia y que sabemos que el hombre siempre ha sido igual aunque haya sido esto hace más de dos mil años seguimos siendo igual verdad entonces podemos continuar comportándonos igual y tenemos que tener cuidado de no hacer esta acepción de personas de que porque veamos que alguien verdad famoso entra aquí a ese le vamos a dar un un recibimiento y una atención muy especial porque hijo ese va a traer más renombre a nuestra iglesia y va también a traer más finanzas a nuestra iglesia y no 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 hagan eso lo mismo verdad que que no debemos nosotros interiormente como iglesia caer también en esto decir a mí me tienen que dar más autoridad aquí en la iglesia porque yo soy el que doy más dinero aquí en la iglesia a mí me tienen que dar más reconocimiento yo tengo que tener más poder yo tengo que tener una 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 opinión más poderosa porque yo doy más dinero aquí en la iglesia es lo mismo nomás que está al revés también pero es lo mismo que la la habilidad dice no 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 hagas favoritismo de decir no pues a esta persona tenemos que escucharlo más porque da más nada de eso todo eso el señor aquí está completamente en contra de su palabra y luego el punto número tres es que santiago les dice a los hermanos y fíjense su comportamiento está mostrando una contradicción su comportamiento está mostrando una contradicción porque les dice pero ustedes han menospreciado al pobre dice no son los ricos quienes los explotan a ustedes y los arrastran ante los tribunales dices esto es una contradicción porque en la cultura de aquel entonces había prevalecido a los que eran mucho muy ricos y por lo general los que eran pobres y una clase media mucho muy pequeña pero por lo general eran los dos extremos ricos y pobres y los ricos pues abusaban de los pobres y por eso como dice aquí los explotan los explotaban en cuanto a negocio trabajo en todos los explotaban y luego los podían llevar a las cortes y quien creen que ganaban ahí en las cortes los ricos o los pobres los ricos ganaban en las cortes y entonces les dice miren nomás ustedes y a quien están favoreciendo a los que los abusan a los que los meten en la cárcel a esos están ustedes favoreciendo que contradicción que contradicción y no tan solo eso no tan solo están dañándolos a ustedes materialmente físicamente de estas maneras sino que también en cuanto a nuestras creencias en cuanto a nuestra salvación miren acaso no son los ricos les dice no son ellos los que blasfeman el buen nombre de aquel a quien ustedes pertenecen no son los los ricos los que desprecian el evangelio los que desprecian a jesucristo no son ellos les está diciendo porque si tal y como ahora también en aquel entonces era más fácil para un pobre convertirse que para un rico no dijo eso el señor también que le era más fácil a un pobre que para un rico se le hace muy difícil entrar al reino de los cielos porque porque muchas veces el rico dice yo soy autosuficiente yo no necesito nada yo estoy esto yo tengo lo otro yo tengo mi dinero tengo poder tengo influencias tengo todo y el pobre y el pobre el pobre me urge un salvador me urge un salvador entonces ahí les está diciendo que era una contradicción ahora en el versículo 5 dice escuchen mis queridos hermanos no ha escogido Dios a los que son pobres según el mundo para que sean ricos en la fe y hereden el reino que prometió a quienes lo aman hay muchas veces que personas leen esto y dicen ya ven la biblia dice que todos los pobres van a ser salvos todos los pobres están elegidos y escogidos para ser salvos que todos los pobres no está diciendo eso tiene que entender bien el contexto verdad me gusta como lo explica el teólogo Juan Calvino Juan Calvino dice Dios no eligió a todos los pobres y solo a los pobres sino que quiso comenzar por ellos para vencer el orgullo de los ricos y fíjense un ejemplo un ejemplo verdad para vencer el orgullo de los ricos de de hacer de de la pobreza verdad como puede traer bendición cuando Dios determinó humanizarse encarnarse hacerse humano en la persona de Jesucristo escogió nacer en un hogar rico o pobre rico o pobre tan seguro que evidencia tiene de que eran pobres que evidencia tienen tan seguros que era pobre o ya les metí la duda eso fue porque no había lugar en el mesón y nació en un establo pero que evidencia de que de que era pobre y no eran ricos bueno miren hermanos cuando uno ve las escrituras en Lucas que Jesucristo cumpliendo la ley fue llevado al templo para ser presentado y circuncidado verdad entonces de acuerdo a la ley se tenía que hacer un sacrificio llevar un sacrificio entonces esos sacrificios que se hacían eran de acuerdo a la condición económica financiera social de la pareja de la familia entonces si la persona era de dinero entonces tenía que sacrificar un becerro un borrego algo más caro pero si era pobre podía llevar un pichón y dice ahí que José y María llevaron su pichón ¿por qué llevaron un pichón? porque eran pobres entonces ahí fue donde donde vino a nacer y crecer y vivir el Señor Jesucristo siendo rico se hizo pobre por nosotros se hizo pobre ok entonces vemos verdad que la palabra de Dios nos dice también el apóstol Pablo nos recuerda verdad y se recuerden amados hermanos que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo o poderosos o ricos cuando Dios los llamó yo califico para eso que de usted califica para era usted de esos usted no era de los reconocidos por su gran educación y conocimiento y sabiduría y era una de las personas famosas y conocidas y adinerada usted era una de esos cuando conoció a Cristo pues no y aquí estamos salvos por la gracia de Dios salvos por la gracia de Dios entonces vemos verdad que eso es lo que la Biblia nos enseña ahora por último hermanos punto número 4 la gravedad del asunto que es algo que he estado repitiendo y repitiendo y repitiendo que dice no lo tomen a la ligera este mandamiento pero si muestran algún favoritismo pecan y son culpables pues la misma ley los acusa de ser transgresores a la cárcel de Dios entonces dice es algo grave es algo grave no lo tomen tan a la ligera el hacer distincional discriminación de las personas muchas veces creemos que la discriminación es nada más por el color de la piel o por la nacionalidad no podemos hacer hay toda clase de facetas diferentes por las cuales nosotros podemos ser discriminadores hacer acepción de personas y aquí nos está diciendo el Señor no lo hagan dejen que el Señor Jesucristo su señorío gobierne en su mente tengan la mente de Cristo sean maduros y compórtense con madurez al no hacer diferencia de personas cuando venga alguien aquí en la iglesia no lo ignore porque no lo considere una persona valiosa aquí para la iglesia y le haga caso al que usted considere que sea valioso para la iglesia ni tampoco en el trabajo ni en la escuela ni en el hogar ni con los hijos ni con la familia no hagan eso dice no es bueno no trae bendición para sus vidas al contrario entonces que es lo que vimos verdad que es un mandamiento del Señor y nos lo ilustra aquí verdad Santiago nos dice verdad un ejemplo de lo que es y nos dice como nosotros podemos en realidad contradecirnos con nuestras acciones y que este es un asunto grave un asunto grave entonces vemos verdad que en el capítulo 1 el cristiano maduro sabe manejar las pruebas y las tentaciones y aquí al principio de este capítulo número 2 empezamos a ver que el cristiano maduro practica la verdad va usted a empezar a practicar esta verdad que aprendió la va a practicar o nomás va a ser un buen oyente o yo se va y luego porque hermanos muchas de las cosas que el Señor nos dice aquí que estamos mal que debemos de cambiar si verdaderamente nos salimos seriamente meditando y trabajando para cambiarlas como están tan arraigadas en nosotros que automáticamente volvemos a comportarnos de esa manera automáticamente y cuando venga ese automatismo que venga también automáticamente un arrepentimiento que ya 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 volví a caer en lo que acabo de aprender que no debo de hacer acepción de personas no debo de hacer favoritismos y no debo yo de discriminar por ninguna razón por ninguna razón no hay razón para discriminar podemos discriminar y hacer favoritismos en todas las áreas de la vida menos en las personales allá con la nieve allá con los deportes allá con la política todo eso puede uno ser discriminado decir no me gusta este partido pero me gusta este otro este es mejor que aquel no me gusta este equipo verdad pero me gusta más este otro equipo no me gusta este boxeador pero este si me gusta más ahí podemos discriminar en todo eso pero no entre personas no entre personas oremos gracias te damos padre celestial no entre te damos te damos en todo esto